Este programa es apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con los representantes de seis organizaciones colombianas que en el día de hoy han participado en una reunión de la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones de La Habana. A continuación harán uso de la palabra Angélica Aguilar, Mayerlis Angarita y Olga Quintero, quienes darán lectura a un comunicado a nombre de los representantes de las seis organizaciones colombianas aquí presentes. Sexto. Hacemos un llamado a la mesa de conversaciones para que en una eventual comisión de la verdad se incluya una perspectiva de los derechos de las mujeres, en particular en lo relacionado con la violencia sexual, violencia política, los derechos de las defensoras de derechos humanos y las violencias contra la población LGTBI. Sexto. Exigimos medidas inmediatas de protección integral para las defensoras de derechos humanos y la garantía de seguridad en la posible implementación de los acuerdos. Octavo. Solicitamos el cese bilateral al fuego a las partes. Exigimos de forma inmediata el desescalonamiento del conflicto, en particular las violencias contra las mujeres y el establecimiento de mecanismos de seguimiento que permitan cesar las agresiones y amenazas hacia las mujeres. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a su programa Personajes a través del canal 100 de Global TV Comunicaciones, saludando a todos nuestros televidentes en los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico, donde está presente nuestra señal gracias a la red Global TV. Como siempre, traemos invitados muy especiales, gente que se destaca por su trabajo, por su dedicación, para sacar adelante diferentes proyectos culturales, sociales, deportivos, en el ámbito natural del entorno de cada comunidad. Para hoy tenemos una invitada muy especial, una persona muy querida por parte de la comunidad sancuanera y es la mujer Cafán Bolívar 2015. Ella es Mayerly Angarita. Mayerly, bienvenida al programa Personajes. ¿Cómo has estado? Gracias José Gregorio, a ti y a Global TV por esta oportunidad de poder compartir un poco lo que han sido los logros colectivos de 840 mujeres en 15 años de trabajo social. 15 años dedicados al trabajo con bastante energía y con muchos obstáculos, pero siempre sobrepasando con tesón y con ganas de salir adelante. Mayerly, un poquito para que la gente que no te conoce y los que ya te conocen, pues ambienten un poquito de quién es Mayerly Angarita. Bueno, Mayerly Angarita Robles es una mujer, madre, cabeza de familia, tengo tres hijos, líder social, viene de un poder popular, de las bases sociales. Soy una ciudadana, ¿no? Común y corriente, solo que Dios le ha dado un don, el don de servir, de estar en las comunidades. Pero eso tú lo vas entendiendo a medida que también la vida te va dando pruebas y las vas superando. Entonces, llegar hasta donde hemos logrado es llegar hoy el reconocimiento no solo nacional, sino internacional que tiene esta organización que se llama Narrar para Vivir. Ha sido una lucha conjunta, pero también de muchos sacrificios, o sea, no es fácil, pero tampoco imposible. Cuando tú tienes las ganas, tienes la vocación, pero sobre todo la voluntad, no hay nada imposible. ¿Cómo ha significado para ti esta entrega del premio de la Mujer Capán Bolívar 2015? Bueno, realmente te cuento que fue una sorpresa poder llegar a esos escenarios porque el reconocimiento a la labor social de Mujer Capán son escenarios que han estado marcados como de estratos muy altos y nosotros hemos sido discriminadas también por las desigualdades sociales. nos han tildado por venir de un poder popular, por venir del pueblo, o en otras palabras, por ser pobres. Sí, pero yo siempre he dicho que la pobreza se lleva en el corazón y en la mente, cuando somos pobres de espíritu o de metas que nos trazamos. Entonces, cuando a mí me llaman y me dicen, no, es que usted está clasificada por la labor social que hace, se le va a hacer un reconocimiento a nivel nacional, va a estar la primera nama de la nación, personajes muy importantes de los estratos altos y de las ramas sociales. Pues uno dice, es un logro no de Mayerli, sino de todo un colectivo, de toda una sociedad que ha podido llegar ahí. O sea, estar de igual a igual en una mesa, reconociendo el trabajo, me llenó mucho de emoción, de satisfacción personal, pero también de una vez les dije, es que no es un logro de Mayerli, porque siempre en estos premios quieren reconocer al individuo o a la individua. Y yo les decía, es que no es un logro de Mayerli, es llegar aquí, han llegado 840 mujeres y quedaban mirando, pero si aquí todo el mundo viene a reconocer lo que hace la persona. Y yo les dije, no, el que se reconozca hoy esta labor es reconocer la lucha de mujeres que están en la región resistiendo día a día, saliendo a una reunión a veces sin desayuno y sin almuerzo, pero porque quieren saber sus derechos. Entonces, estar ahí no fue estar Mayerli, fue estar todo un colectivo, todo un sueño y mujeres que se ven representadas en nosotras, que también nos admiran, pero que yo admiro más a aquella mujer que está allá en la casa día a día buscando para darle comer a sus hijos, ¿no? Eso es lo que nos llena de emoción, porque en esta vida hemos tenido muchos tropiezos, tristezas, dolores, pérdidas, en este trabajo de 15 años trabajando por los derechos humanos, enterrado a 11 amigos, amigas, que a uno le duele cuando ve, porque uno sabe que está en la misma situación y que a veces por defender la vida tenemos que dar hasta la vida misma. Entonces, muy contenta, las mujeres felices, el recibimiento que nos dieron fue impresionante, nunca me esperé que me bajaran del carro y me llevaran por el pueblo, pero como te digo, es por lo que significa ese reconocimiento a todo un conjunto de mujeres. Vamos a poner un poquito de las imágenes del recibimiento de Mayerli también, fue emotivo que tanta gente que te quiera acá en San Juan de Pocuse, nos va a recibir con ese entusiasmo y porque es una labor que sigue y sigues trabajando y sabemos que tiene muchos proyectos de futuro. Cuéntale un poquito, Mayerli, a nuestros televidentes, en qué consiste, cuál es la labor de Narrar para Vivir. Bueno, José, la labor de Narrar para Vivir es sencilla. El objetivo principal es buscar el restablecimiento de los derechos de las mujeres sobrevivientes del conflicto, es decir, el acceso a la justicia de género. En el marco del conflicto fueron vulnerados, violados nuestros derechos y lo que hace Narrar para Vivir es acompañar en el tema jurídico y psicosocial a que esos derechos se restituyan. Puede ser a la vivienda, a la salud, a la reparación integral, a infinidades de derechos que tenemos, pero todos en el marco del conflicto. Lo que más nos interesa es cuidar y proteger a la mujer en su autonomía como ser. Narrar para Vivir nace en medio de una espiral de barbarie, o sea, nosotras hoy estamos aquí por el conflicto armado. Si el conflicto armado no existiera, nosotras tampoco. Nosotras somos una consecuencia, un resultado de lo que puede ser la resistencia femenina, la perseverancia, pero sobre todo la unión, porque una sola golondrina nos aseveran. Yo sola nunca hubiera podido hacer esto. Siempre hemos tenido a un ser superior que es Dios. Dios nos ha protegido, nos ha guiado. Pero es importante que Narrar para Vivir nace cuando todavía estaba Mancuso, Diego Vecino, todos estos jefes paramilitares, con una estrategia de vulneración a todos los derechos humanos y en los que uno no podía decir, yo soy víctima, porque me desaparecían, me podían desplazar o me podían asesinar. En esa espiral de barbarie nace Narrar para Vivir y nace con un grupo de mujeres que vienen violentadas. Entonces, mira toda esa fuerza que a pesar que tú ves que te han vulnerado, que sientes que ya no vas a seguir, hay una esperanza, hay una luz, y esa luz significaba Narrar para Vivir. Nos reuníamos en la clandestinidad, o sea, en los patios de las casas, nos mantuvo vivas las ollas comunitarias el compartir, porque el conflicto nos hizo perder la confianza, nos hizo perder también el sentarme a comer con el papá y la mamá. Nosotras quisimos recobrar eso, quisimos volver a trabajar la parte humana, porque sentíamos que si dejábamos de ser humanas, todo estaba perdido y que no tenía sentido la vida. ¿Para qué vivir si ya no éramos humanos, si nuestra única meta era destruirnos entre todos? Entonces, desde nuestras propias herramientas sin recursos, esto es un trabajo que se hace día a día, de corazón, esto es gratis, ¿ya? Esto no es que te van a pagar porque tú dures tres, cinco años trabajando con la gente. Digamos que el pago, el mayor pago, es la gratitud de la gente, pero sobre todo la satisfacción de haberle servido de algo, porque cuando a mí me pasó mi caso, la desaparición de mi mamá, yo hubiera querido que a mí me orientara. Mira, Mayerly, tú puedes coger por aquí, tienes que declarar, tienes que hacer esto. No, por el contrario, nos tocó ocultarnos y pasar de tener a una casa, estudiar en el mejor colegio, tener carro, tener todo, un fogocito de so candelas y durmiendo en el piso. Eso para una familia es traumático, sobre todo como afecta el núcleo de la sociedad, que es la familia. Y para resumirte, pues, Narrar para Vivir es una red de afectos, donde en cada municipio hay una mujer que es un pilar que mueve a otras mujeres y que trabajamos por una apuesta común, por un trabajo colectivo, no intereses individuales. ¿Sí? En toda la agenda de nosotras va en que todas tenemos que superar la pobreza, en que todas tenemos que tener restablecimiento de derechos, en que sea una apuesta colectiva y no individual, porque los programas que tiene el gobierno tienden a ser muy individualistas. Y le hemos dicho, no, tiene que ser un colectivo, tenemos que pensar en sociedad, tenemos que pensar en armonía, en solidaridad, porque, José, a nosotros no nos están matando las balas, a nosotros nos está matando la indiferencia de este país, la indiferencia de ver que el otro se está muriendo de hambre y yo no le doy ni un vaso de agua panela, ¿ya? La indiferencia de ver, ah, no, es que lo amenazaron a él, pero cuando toca el conflicto a tu puerta, ahí sí te duele, ¿verdad? Porque es a ti, mientras tanto que hagan. Lo que nosotras hacemos también es un poco trabajar en contra de esa indiferencia, en que somos hermanos, en que somos hermanas, ¿sí? En que porque yo tenga un par de calzados que no sea de marca, no significa que no tenga los mismos derechos que el que lo tiene, ¿ya? Y llegar a esas personas que no lo entienden a sensibilizarla, para que entiendan que también hacen parte de este proceso de cambio, que ellos también, con una sola acción, pueden transformar y que las desigualdades sociales solo existen en nuestra mente, porque esas desigualdades sociales están en los paradigmas o en las estructuras de la misma sociedad que han creado aquellos que tienen el poder, pero en la constitución, en las normas, todos somos iguales, todas y todas somos iguales, y eso es lo que nosotras hacemos. Pues por eso también me he ganado muchos líos, porque como defendemos son los derechos de las clases vulnerables, pues también trae problemas. Pero me imagino que también esas clases vulnerables también te brindan tu apoyo y admiración, y sobre todo para sacar adelante esos proyectos de vida que hablas tú, que son muy importantes, y sobre todo, Mayerly, que la constitución política de nuestro país hay que mostrarle a las personas que no conocen sus derechos también, ¿no? Y eso es lo que tú llevas hasta la puerta de su casa, hasta la puerta de su corazón. Mayerly, una preguntita, ¿cómo te fue en esa invitación que te hicieron a Cuba en el marco del proceso de paz, que fue otro escenario importante y que en estos momentos es el boom en Colombia? Pues obvio también, José, que hemos llegado a escenarios donde primero tenemos varios puntos que pueden servir de ejemplo de que todo el locuro se proponga. Siempre han dicho que las clases vulnerables o las clases más desfavorecidas no pueden llegar a estos escenarios. Nosotros les hemos dicho, miren dónde estamos. Nosotros estamos en una mesa de conversaciones, en la subcomisión de género, como expertas de género. O sea, estamos como expertas, haciendo recomendaciones en esa mesa. Quiere decir que a nivel nacional, que a nivel internacional, porque ahí está la Embajada de Cuba, de Noruega, los países amigos como México, Venezuela, todos los que están ahí tratando de hacer sus aportes para que en Colombia, digamos, la paz tenga un fin negociado. Nosotras hemos dicho, nosotras las mujeres, nosotras las sobrevivientes, no queremos estar como un florerito en la mesa. Nosotras queremos ser protagonistas. O sea, ninguno nos preguntaron, ningún grupo armado nos preguntó, ¿será que tú quieres que la guerrilla sea tu victimario? O quieres que sea la policía, o quieres que sea el ejército, o quieres que sean los paramilitares. A nadie se les preguntó quién era su victimario. A nadie se les dijo, ven acá, lo que pasa es que tú eres de estrato uno, estrato cuatro, entonces a ti no te vamos a tocar. Solamente los de estrato uno. El conflicto no tuvo que ver con nada. Entonces, así como nosotros hemos dicho, a las mujeres nunca se les preguntó si queríamos ser víctimas del conflicto. Pero nosotras sí queremos estar en la construcción de la paz de este país. Hemos creado nuestros laboratorios de paz en medio de la guerra. Llevamos 15 años, Narrar para Vivir, hablando de construcción de paz, de territorio femenino de paz. Esta sede es un territorio femenino de paz. Nos concluimos para pensarnos como mujeres políticas, como mujeres empoderadas, como mujeres empresarias, porque hacia allá queremos llegar. Entonces, estar en una mesa es importante, pero no por estar, por estar, por llenar una silla, sino por lo que contribuimos en este país. Es muy importante lo que me has dicho, porque fíjate que yo estuve en un dilema como Silvestre, ¿no? Estuve en un dilema porque el día de la premiación de Mujer Capán tenía que viajar a Cuba. Y yo hablé con el embajador, hablé con el gobierno, les decía que me mandaran en el vuelo de la noche, que yo quería estar, porque era muy importante estar recibiendo ese premio. Y me decían, no, no se puede, porque todo el mundo tiene que salir. Y me decían, la comitiva de Mujer Capán, nunca en la historia de la premiación una mujer Capán ha faltado. Y yo le dije, pues yo siempre tiendo a hacer la diferencia, yo no voy a estar, porque para mí primero es el compromiso que tengo con la sociedad, con las mujeres, que es un bienestar personal, obvio. Ahí va con cámaras, los medios, todo. Era algo gratificante para mí, pero más gratificante y el aporte que puedo hacer es lo que se está construyendo allá. Porque la mesa de negociación se mantiene, está fuerte, pero el respaldo político de la sociedad lo están perdiendo con todas las acciones que se hacen. Entonces, una de las primeras peticiones fue fin de todo lo que es bélico, es decir, hostilidad. Tenemos que parar el fuego que hay entre ambas partes. Entonces pedimos el descalonamiento del conflicto, pero también se está pidiendo que haya una herramienta de seguimiento a medir si están disminuyendo las violencias contra las mujeres en este contexto. Ah, sí, miremos cómo se va descalonando el conflicto, pero ¿y qué nos garantiza que si se para la guerra se disminuyan las violencias contra nosotras? Si es que hay una sociedad que entiende en su cultura de que es normal agredir, pegarle a una mujer, entonces nosotros dimos no. Hay que comenzar a empoderarse, como tú dices, a conocer los derechos, sí, pero no solo conocerlos, exigirlos, pero también entender que tenemos unos deberes. Unos deberes, una corresponsabilidad de cambiar esto. O sea, yo sí pienso que tú puedes hacer la diferencia desde tu casa, desde lo que tú construyes, desde lo mínimo que puedes hacer cada una de nosotras, cada uno de los ciudadanos, puedes convertirse en constructor de paz. Y nosotras somos un ejemplo de que sí se puede. Estar sentada no solo en la mesa, sino que me llamara el presidente a almorzar con el príncipe. O sea, muy pocas personas en el mundo tienen esa oportunidad. Y yo le doy gloria a Dios porque es Dios, pero también ha sido un reconocimiento de la lucha femenina, de la lucha de las clases populares. Aquellos que a veces discriminan, para mí, es una fortaleza. Cada vez que me dan un golpe, para mí, me hace más fuerte, porque yo me caigo y me paro. Yo siento para nadie es un secreto los golpes que nos han dado, las amenazas, los atentados, toda la discriminación. No solo en San Juan, nosotras estamos en 15 municipios. Las agresiones no son solamente contra Mayerli, son contra aquellas personas, aquellas mujeres que se identifican con un pensar diferente. Pero hemos demostrado que sí es posible, que hay un gobierno que tiene la voluntad política y que también hay unos mandatarios que están dispuestos a darnos las garantías. Mayerli, pero has sentido el apoyo del señor presidente Juan Manuel Santos y sobre todo que te ha hecho reconocimiento, te llevó allá con el príncipe y todo. Me imagino que tuviste la oportunidad de dialogar acerca del trabajo que vienes adelantando. Bueno, el tema con el señor presidente es muy importante. Yo me quedo muy maravillada de la gracia que Dios pone en mí y siempre le pido todas las noches por mis hijos, por las mujeres, por el proceso que me guíe, mi vida que la proteja, pero sobre todo que no me cambie lo que yo soy, humildad. Te voy a dar aquí a la gente y a ti a hacerte digamos una cosa muy particular que te voy a confesar y es que a mí a veces me discriminan, me discriminan porque, y no las clases sociales, políticas, élite altas, sino a veces personas que yo para mí son, para mí son ignorantes porque no entienden en que tú no vales por lo que vistas o por donde vengas. Para mí es un orgullo venir de la clase popular y a veces me han discriminado, ay no, porque ella vendía seguros, ella vendió ñame, ella, sí, eso he tenido que hacer porque es mejor hacer eso que robar y matar, sí, yo he ganado mi vida luchando con sacrificios, sembrando maíz, sembrando ñame, vendiendo pescado, claro que lo he hecho, he trabajado en casa de familia, claro que lo he hecho para darle comer a tres niños porque sé lo que es, pero también les digo, miren lo que he hecho, de ahí saltar a tener un escenario hoy en día donde yo soy experta de género en una mesa de negociaciones, donde yo soy asesora de la cooperación, o sea, a mí me llaman a consultarme, a que le revise el proyecto y por eso sí me pagan, por eso sí les cobro, porque es que yo a la gente no le cobro por lo que hago, pero yo a la cooperación sí, me dicen, mira necesito que me revise esto, por tu opinión, por tu trabajo te vamos a pagar, sí, y hoy en día, claro, vivo bien, tengo un estrato, un reconocimiento, pero eso fue con sacrificio, he estado en Perú, en Guatemala, en Alemania, estudiando todo lo que es justicia transicional, estudié en la Universidad de Rosario, en la del Norte, con becas, lucharon, universidades donde yo llevo, como dice uno, en abarca y en mochila, y ellos llevan con su tronco de carro y yo pa'lante, a mí no me discrimina eso, a mí me tiene que, da vergüenza que me vean robando, haciendo cosas malas, y después que yo esté haciendo cosas buenas, no, y mira, después de 15 años, el impacto soy yo, yo soy un ejemplo, de lo que puede hacer, la transformación, si nos dan las condiciones, entonces, lo que yo puedo decirle a la gente, es que no se dejen vencer, ni se dejen sentir menos, por el contrario, tengan su autoestima en alto, lo más bonito es ver un campesino, lo más bonito, es ver una mujer, que a veces familia, familia luchando por eso que tiene, ¿sí? Y que aquí hay un ejemplo, de todo lo que hemos llegado, el presidente para mí, es un logro, que él reconozca, y conozca mi nombre, él en el Carmen de Bolívar, hablarle yo a 10 mil personas, y al presidente, y que él después del discurso, diera mi nombre, y apellido completo, llegar aquí a San Juan, a entregarnos esta sede, y decir, ¿dónde está Mayerle? Porque es que me ha llegado al corazón, lo que ella hace, acabo de ver el trabajo, de 15 años, y en cuatro ocasiones, en cuatro discursos, que tenga mi nombre presente, significa que tiene presente, este proceso, no Mayerle, el proceso, que representa Mayerle Angarita. Efectivamente, una conversación, bastante provechosa, y vamos a seguir tratando, temas importantes, aquí en el programa, Personajes con Mayerle Angarita, nuestra invitada especial, para este programa, del día de hoy. Vamos a comerciales, y ya regresamos, con más de Personajes, en el Canal 100 de Global TV. Mujer Cafam Bolívar, Mayerle Sangarita Robles, Mayerle se estuvo con nosotros, desde el pasado martes, y hoy, a las nueve de la mañana, viajó fuera del país, para cumplir compromisos, inaplazables, en su agenda de trabajo. Ella ha dejado, un caluroso saludo, a los asistentes, a este evento, y un abrazo de gratitud, y solidaridad, para sus 21 compañeras. Compartimos con ustedes, entonces, la reseña de su obra. La noche del 28 de agosto, de 2012, la principal defensora, de derechos humanos, de las víctimas, de los Montes de María, Mayerle, fue víctima, de un atentado perpetrado, por sicarios, que intentaron asesinarla, frente a su casa. Su primera intervención, a nivel nacional, la hizo, en un encuentro en Bogotá, y dejó sin palabras, a las autoridades estatales, cuando narró, la situación de las mujeres, de su región. También captó, la atención del programa, de las Naciones Unidas, para el desarrollo, de embajadas, y de organizaciones, de mujeres, que la han capacitado, en aspectos jurídicos. La influencia, de Mayerle, ha sido tal, que el trabajo, de su fundación, Narrar para Vivir, ha aportado, valiosos documentos, sobre reparación, y justicia, transicional, y sobre tierras, y derechos, de las víctimas, además, su labor, encaminada, a pasar, de las palabras, a las acciones, para la restitución, de los derechos, de las mujeres, sobrevivientes, del conflicto, en Colombia, continúa, sin descanso. Un aplauso, para ella, por favor. Ella fue, mucho más difícil, tal vez, por el entorno. Quería preguntarle, Mayerle, por su experiencia personal, y cómo impactó eso, su entorno, usted, en cuál de las dos situaciones, se ubica, encontró el respaldo, de su entorno, de sus familiares, de sus amigos, o también le costó, mucho trabajo, al comienzo, compartir, lo que le había sucedido. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios, a todos los que están, hoy aquí presentes, las compañeras, amigos, todos los que, y todas las que hemos, luchado por, porque este escenario, estuviera presente. Mis lágrimas, lo decía Giné, eran de alegría, y de emoción, porque a nosotras, nos mueve esa fuerza, del corazón, donde quiera vamos. Decirles, pues que, yo soy víctima, de desaparición forzada, y, siempre, en el medio, donde estamos, cualquier hecho violento, contra nosotras, las mujeres, lo que hace, y, 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 gente emprendedora con la gente de buena vibra de buena energía como es mayerly angarita que hoy nos acompaña mayerly hablemos un poquito de cómo fue esa reunión con el señor presidente santo y el príncipe cómo se preparó usted para que el príncipe le entendiera un poquito que tengo un poquito de esa deuda jose mira como todo lo que lo que a mí me pasa es único o sea y arriesgado yo tengo amigos que me dice o sea tú eres un personaje pero no soy yo es dios que me ha deseo obvio el saludo era en inglés y yo pues de adevain hablo el costeñol no no era el de eeuu entonces hablé con la señora beatriz valencia ayúdeme búsqueme alguien estuve hablando con el gobernador que ha respaldado todo el proceso de narrar es un hombre que se ha puesto los lentes de género que está con nosotras han dicho que tiene buena acogida también con el señor gobernador juan carlos gozaíno él es un hombre comprometido con las mujeres y que le ha dicho sí a esta apuesta de mujeres o sea ha sido una clave fundamental él y su esposa en el ejercicio de fortalecer a narrar para vivir realmente es muy importante el aporte y un excelente amigo entonces yo le decía mira tengo un camello y tengo que aprenderme el discurso en inglés porque es que en el protocolo la embajada me dice que yo tengo que dirigirme a él en inglés yo no sé pero yo eso me lo aprendo de memoria así no sé para lo que le vaya a decir entonces me hice un discurso lo aprendí la pronunciación y lo saludé o sea mi nombre de donde vengo cuántas mujeres una alegría de tenerlo y le entregue el baúl de la memoria el baúl de la memoria no es otra cosa sino todos esos recuerdos desde la dignidad de nosotras las mujeres y le entré un bolito en sus manos y todos los medios de comunicación impresionante jose había más de 30 camarógrafos a tres metros de él y cuando yo salgo me abordaron porque bueno y esta niña porque puede tocarlo tomarse fotos y hablarle sea impresionante realmente todo lo que es la nobleza todo el protocolo y uno estando ahí como mujer como procesos como san juanera con el presidente y con él eso es una cosa impresionante si es impresionante porque muy pocas personas en el mundo la tienen y obvio hablarme en inglés para mañana va pero eso sí me lo tuve que aprender como una canción porque realmente yo no no hablo el inglés tuve que ponerme toda una semana para decirle todo mi nombre de donde veníamos entonces mira que de cada historia siempre hay una anécdota no de todo lo que pasa claro son vivencias muy positivas muy buenas que ayudan a crecer como persona y para otros escenarios porque seguramente no va a ser la última reunión que va a tener con personas importantes a nivel global es mayerly vámonos un poquito a transportarnos al territorio san juanero tú que estás trabajando con las comunidades con corregimientos cuál crees tú que puede ser las partes las áreas de la convivencia aquí en san juan cuanto a educación salud infraestructura generación de empleo que hace parte y que se necesita complementar para ayudar a la gente porque en fin una administración es un trabajo de gobierno tiene que ser para mejorar le las condiciones de vida a la gente cuáles son los problemas que tú tienes identificados y de qué manera mayerly angarita desde su óptica las podría combatir bueno señor yo te cuento que todos los san juanero sabemos y conocemos y vivimos las problemáticas que tiene el municipio lo que sí te puedo decir para no comenzar a hacer la lista de mercado porque todo aquel que no esté escuchando entiende y vive lo que estamos sintiendo las necesidades que tenemos lo que sí te puedo decir es que hemos pensado de que san juan se tiene que convertir en un territorio de paz hablar de un plan de desarrollo con enfoque derechos humanos aquí tiene que recuperarse y restablecerse nuestros derechos cuando yo te hablo de derechos te hablo que yo tengo que tener las condiciones mínimas de vida digna salud educación vivienda generación de empleo todo aquello que la norma constitucional nos dice que tenemos derecho sí y el garante quién es el gobierno ese es nuestro garante obvio la sociedad civil no es gran más sin embargo no hemos puesto en la tarea de formarnos capacitarnos para decidir y ayudar al gobierno a que llegue donde no puede llegar narrar para vivir llega zonas donde el gobierno no llega llega no a solucionar a empoderar a formar para que tú seas protagonista del proceso de cambio no soy yo cuando tú te empodera cuando tú conoces cuando tú exigues tú sabes que tú eres sujeto derecho y vivir sin derechos en el mundo es una cosa muy jodida porque eso fue lo que nos vendieron en san juan hoy hay más de el promedio están 19 mil personas que están inscritas en el registro nacional de víctimas pasamos de tres mil 100 del 2011 quiere decir que se ha hecho un ejercicio de sensibilizar a la gente la importancia que es hablar declarar y exigir su derecho pero ahora tenemos que pasar al otro paso y es hacer esa incidencia en la transformación en la implementación en que esto se vuelva una realidad pero no creamos que lo tengo que hacer yo o lo tiene que hacer el vecino lo tenemos que hacer todos y todas porque todas somos parte de esta sociedad san juanera el contexto complicado el contexto es complicado porque estamos hablando de un año que van a salir los paramilitares eso lo tenemos que tener claro los ejes paramilitares van a salir otra vez a los territorios y estos territorios ya tienen una estructura que han aprovechado esos espacios llámese vacrim bandas delincuenciales lo que crean pero está ahí tenemos que combatir eso sea no podemos hablar de una realidad sin hablar del contexto no sólo de san juan de la región con el tema de el post conflicto del conflicto de lo que se está viviendo estamos hablando un año donde se están hablando de diálogos de paz hay un plan nacional que impulsa al presidente que todo gira el tema del post conflicto de desarrollo de derechos humanos de derechos de las víctimas y si eso no va con lo local aquí vamos a estar pregados cuatro años y también tenemos que como como mirar cómo ese tema de las víctimas no pelea con los pobres históricos porque es que no nos mandan más platos los entes territoriales tienen la misma plata los mismos presupuestos no hay un presupuesto especial para las víctimas o sea esta plata va de más para las víctimas no de la misma plata de salud educación y vivienda que viene para el municipio hay que priorizar y atender a las víctimas entonces lo que hay que hacer es una política social de integración entre la pobreza y el tema de la vulnerabilidad del conflicto porque siempre los programas no esto es para víctimas esto es para pobres yo les digo pero es que nosotros además de ser víctimas somos pobres estamos el doble jodido si entonces nosotros no nos pueden excluir de los programas de superación de pobreza extrema como lo maneja la aspe nosotras y conocemos mucho en 15 años llegar a los escenarios significa que hemos tenido que aprender a hacer políticas a meternos a saber cómo se llega una partida presupuestales hablar de presupuestos sensibles al género de que son los déficits que hay de las ofertas de las partidas o sea si nos ha tocado habla de la 12 57 la 13 25 de la sedado del auto de todas esas reglamentaciones de la 14 48 si nos hemos tenido que volver académica para llegar yo creo que la mejor herramienta que te pueden dar para solucionar cada una de las problemáticas es el conocimiento quien tiene la información tiene el poder por eso nosotros lo que ofrecemos es formación para que la persona sea protagonista obvio sea nuestro pueblo tiene que apostarle a una recuperación económica local que quiere decir eso que hay que trabajarle duro al campo el campo tiene que ser nuestra puesta como como municipio como como nosotras como sociedad si queremos generar desarrollo generar empresa y es que no que vamos a hacer una tiendecita una empresita ese diminutivo hay que borrarnos nosotros tenemos que hablar es de generar desarrollo de hablar de empresa y si lo podemos hacer tenemos los mejores recursos hídrico tierra biodiversidad tenemos una fauna lo que hay es capitalizar si y un proceso esto tiene que ser prospectivo que es prospectivo ir por etapas el conflicto ha durado años y años ni crea que mañana lo vamos a solucionar es igual narrar para el vivir para estar donde está hoy duró 15 años hace 15 años con vegués por partidas de viejas locas que se reunían ahí a tomar sancocho hoy las expertas de género no sólo en colombia estuvimos en la onu de estuvimos en la onu expresando compartiendo todo lo que es el proceso de justicia transicional y la experiencia de narrar tú sabes lo que es tener todos esos países estaban chile perú canadá todo 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 méxico venezuela todo todo y uno llega a la onu y y todos esos traductores a explicarle a yo vengo de san juan nepomuceno vengo de las bases sociales y esto es lo que hemos construido un territorio de paz donde los violentos sólo tienen una estrategia de degradarnos de matarnos nosotros hemos dicho sin armas sólo con la fuerza del corazón y la fuerza de la palabra porque la palabra transforma tú puedes mandar un mensaje positivo o uno negativo pero no lo puedes recoger el mensaje queda ya y eso es lo que hemos hecho narrar para vivir la fuerza de la palabra transformando con las herramientas que nos ha dado dios las manos si estas manos que pueden servir para para sembrar o para arrancar nosotros decidimos o nos tiramos a llorar toda la vida o podemos un camino malo o nos ponemos de pie no llenamos de valor nos llenamos de berraquer y salimos adelante juntos eso fue lo que hicimos entonces mira todo lo que hemos logrado a mí me invitaron este año fui ponente con las nobel de paz del mundo cuatro nobel de paz creo que tenemos imágenes de 200 dólares que podemos bailar mostrando también a los televidentes pero podemos seguir hablando ayer y vamos rodando las imágenes también acá a la gente para que vea esa situación si muy muy interesante también jose gregorio porque este evento lo propició el tiempo y gine pedo ya una mujer extraordinaria que ha sido un ejemplo para este país yo pienso que la solución de la paz y el desarrollo de nuestro país está en nosotras las mujeres porque tenemos ese sexto sentido de cuidar de ser más integrales mire el caso de michelle bachelet gran amiga mía la conocí en el 2009 en ecuador luego cuando vino a colombia era directora de uno mujeres y hoy siendo presidenta de chile se convierte para mí en un ejemplo a seguir y ella me dice no es que el ejemplo mío eres tú y yo no quiero que va a ser yo me veo todavía como alguien que está en una escuela que todavía no puede ser llamada líder porque para mí el líder tiene una palabra que es muy grande yo estoy haciendo una escuela y que mi hoja de vida es un ejemplo de lo que yo soy yo no soy más de lo que ves entonces cuando estuve ahí sentada donde todo el mundo las noves mundial de paz y por la experiencia colombiana defensora de derechos humanos mayer le angarita yo le dije a gine bueno no sé en qué chicharrón me han metido pero yo me meto y lo bueno de este panel es que casi siempre a ti te dicen la metodología cómo vas a hablar y oye mira que necesito la metodología necesito los tiempos no no podía hablar contigo llégate a la universidad de cartagena en para el info ahí vas a estar allá te explica allá te explican es que yo llego y ya estaba el evento y yo a mí me van a montar ahí no me han dicho ni qué voy a hacer y yo dije no no hay de otra yo me monté y cuando comenzaron a hacerme las preguntas y todo ya en la dinámica del panel en últimas yo le dije vea hermano yo ni me dijeron que venía a hacer pero la experiencia de vida uno no tiene que prepararla mi discurso lo llevo en mi corazón en mi sangre y en mis hechos entonces yo no tengo que prepararme jose porque dios me ha dado eso la experiencia me la ha dado la vida la vida porque me han dado golpes muy duros a mí me han humillado como tú menos piensas pero también dios me ha puesto y me han saltado para darle una experiencia de vida a aquellos que piensan que y nosotras las clases vulnerables o el poder popular es menos por un nombre o un apellido pero también tenemos gente de esas clases que son importantes que entienden que nos ayudan que nos apoyan tenemos casos el ministro del interior nos ayuda el mismo presidente y son de tratos muy altos y nos ven a nosotros como ejemplo en este país ya nos admiran entonces a mí siempre he dicho que de ti van a hablar bien y van a hablar mal entonces para nosotras lo importante es que hablen cuando no hablan me preocupo de algo está pasando no están hablando de nosotros sí pero de resto todo bien con ese amor que te levanta todos los días ha hablado que has tenido problemas de seguridad tienes esquemas de seguridad y pero sales con el mismo entusiasmo a las clases vulnerables no te quedas encerrada en tu casa en la sede de narrar no trabajando con la comunidad y yo creo que eso es lo que te llena tu espíritu y te da esa fortaleza no jose mira la verdad que sí he tenido momentos a después del atentado lo más duro para uno en la familia porque te cuestionan tus amigos o sea hay tú eres una mala mamá porque está exponiendo tus hijos qué tal y yo a la gente le digo mire por qué es que yo estoy en esto para cambiar tu mentalidad porque si yo no trabajo por el futuro de mis hijos que el futuro les voy a dar un país donde los secuestran donde los matan yo estoy aquí porque primero es un don y porque estoy convencida que este es mi proyecto de vida y que nadie me lo va a coartar si no es porque yo me las tire de chacha yo siento miedo claro que siento miedo he tenido mis crisis yo también aquí nos atienden las psicólogas porque nosotros somos un ser humano sentimos ya y al tú ver que tú tienes unas apuestas yo estudio derecho ya he tenido que aplazar ciertos semestres por la seguridad por las amenazas se me han metido a la casa estuve viviendo en cincelejo allá se nos metieron no solamente lo que pasó en san juan en la vía de córdoba también nos cogieron con ticaro no volvieron nada tuve ocho días hospitalizadas con hemorragias internas las mujeres que trabajan conmigo nos han quemado seis viviendas nos han amenazado pero como te digo eso es lo que nos dan más fortaleza porque los ideales nunca los van a matar yo siempre le he dicho mira a ti te cogen y tan tan te matan será que los ideales que dejó gaitán y galán se han perdido están vivos aquí en mí en ti en la sociedad en esas luchas de las igualdades sociales en las luchas de la superación de la pobreza ya y yo lo digo mira mi discurso no es inventado mi discurso es una vivencia ya y si duele mucho duele mucho porque mi papá no lo veo tuve que sacar a mi papá tuve que sacar a mis hermanos entonces es duro también pero si yo me pongo a pensar hay pobrecita de mí donde hay personas que tienen situaciones peores que la mía uno lo otro también es este a ponerme a llorar hoy me van a matar bueno el día de morir uno solo si me van a matar pues que se vengan bien agarrados porque el día que vine el día que me recibieron del premio mujer cafán el pueblo me demostró que es el que me puede cuidar el único que me cuida a mí es Dios y el pueblo ya es la única garantía de que a mí no me vaya a pasar algo y el pueblo me cuida y el pueblo me quiere también hay gente que no me quiere porque porque hemos nos hemos parado a decir la verdad a denunciar y exigir y lo seguiré haciendo ya porque a nosotros no nos mueve un interés económico nos mueve una apuesta un sueño unos ideales y eso tú tienes que entenderlo con penetrarlo para que no te lo compren con la plata porque en este país lamentablemente la mayoría de las cosas se negocian con plata nosotros hemos demostrado que la plata no lo es todo mira hasta donde hemos llegado y tenemos sede estamos en 15 municipios estamos a nivel nacional internacional yo viajo voy a bogotá en la mañana vengo en la tarde porque me llama todo el mundo sí a pedirnos opinión a decir cómo les ayudamos cómo nos sumamos pero lo más importante de este proceso son las mujeres son los campesinos son los jóvenes son aquellos eres tú es aquel el vecino el que está en este proceso es la real fortaleza y es lo más importante de este proceso o sea que mayerly se podría decir que tú estás enamorada de tu trabajo de tu proceso de tu vocación es tu proyecto de vida como lo has dicho y vas a seguir adelante y te estamos deseando los éxitos pertinentes para que se sigan cumpliendo tus metas y pues cuando uno trabaja con ese esfuerzo y esa dedicación que usted le pone a las cosas pues seguramente con la bendición de Dios todo sale bien gracias José de todas maneras esto es como un vicio yo he tratado o sea mi papá cuando me llama me dice y tú por qué no pones un negocio y dejas todo eso o me han ofrecido irme para Canadá para Berlín a trabajar a estudiar y yo le digo será que desde allá yo puedo hacer la incidencia política que hago si precisamente los actores armados lo que han querido es callarnos sacarme del territorio porque saben lo que significa un poder popular femenino una masa que va en movimiento porque donde está la formación donde está narrar para vivir los actores no llegan no llegan porque no lo permitimos porque nosotras no podemos hacer parte nosotras somos neutras somos sociedad civil nosotras somos el centro de este país la sociedad o sea sin nosotras sin el pueblo el país no es nada ¿cuál es el mensaje que Mayerly le deja a la comunidad en general y en especial a las mujeres para que sigan adelante? yo siempre lo he dicho en todos los escenarios una frase muy mía y es que los violentos podrán destruir nuestros sueños más no la capacidad de seguir soñando o sea a nosotras nos pueden coger nuestros sueñitos y volvemos y los armamos como un rompecabezas esa capacidad de soñar de sentir no te la quita nadie ese sentir no te lo va a quitar nadie entonces yo le digo a la gente eso mire nadie te puede arrebatar tus sueños tú tienes que luchar perseverar por ellos pero sobre todo que en nosotros está el poder que en nosotros está la transformación que en nosotras está ese cambio ¿qué quiere decir eso? que una sociedad que desconoce la capacidad de las mujeres y de sus ciudadanos está condenado a vivir en el subdesarrollo nosotras no nosotras reconocemos el poder que tenemos ese poder de transformar ya aquello que es intangible lo cuantitativo y no lo cualitativo si es lo que vale más lo que tú eres por lo que jose tiene en el corazón por lo que da por lo que sirve no por lo que me puedas dar económicamente o por como te viste la belleza no es una cosa física la belleza se lleva en el ser en lo que tú eres pero eso no es de palabras jose eso lo tienes que ver tú con tus acciones y mayerly puede decir tengo una hoja de vida que hable y devela mis acciones en 15 años a pesar de todo mira yo puedo hacer una película a mí la ONU me está diciendo hagamos un libro porque a mí tanto el ejército, los paramilitares, la guerrilla me han agredido pero ahí estoy ustedes dicen mayerly que tu historia se puede convertir en un pilar para que mujeres del mundo puedan organizarse yo les dije si mi historia sirve para eso saquémosla y en eso estamos tratando de armar un libro entonces pues gracias jose por por invitarme por este escenario es importante que la gente conozca los potenciales que tenemos en el pueblo que valoremos que cuidemos todo lo que hacemos mira aquí hay un poder tan hermoso una sabiduría que hay en mi pueblo soy san juanera nací aquí mido unos 52 pero soy san juanera como no soy alta dirán que no lo soy nací en el barrio progreso yo conozco me duele porque lo he vivido pero no podemos quedarnos en quejarnos quejarnos y en pañito de agua tibia tenemos que ser protagonista y tú tienes el poder en tus manos bueno mayerly el garita ha sido toda una experiencia bien buena compartir contigo estos minutos acá en el programa personaje te vamos a tener en otro programa más adelante porque vienen cosas que tenemos que registrar para el mejor vivir de nuestras regiones y para eso está aquí personaje a través del canal 100 de global tv comunicaciones en la coordinación aura tres palacios asistencia técnica andrés restrepo y en la cámara y edición jorge 10 rojas vasque yo soy jose gregorio de la rosa que le decimos hasta el próximo programa en personaje en el canal 100 para todos nuestros televidentes de bolívar sucre y atlántico que la pasen bien no 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 no